Juliette Paola Pusayna Epiayú se convirtió en la primera suboficial del ejército perteneciente a la comunidad indígena huayú en usar un uniforme que además es manta guajira pixelada como símbolo de respeto e identidad en su cultura. Soy el cabo tercero, me encuentro en un batallón de acción integral y desarrollo número uno. Juliette Paola de 26 años, pertenece al resguardo indígena saíno en la guajira y sin importar las dificultades, hoy es la primera mujer de esa comunidad en ser suboficial del ejército nacional. Pelear contra la cultura que tiene mi mamá presente, a lo que yo quería porque de pronto ya yo estoy viendo esto o viviendo eso. Fue un choque fuerte con mi mamá, pero es mamá, a pesar de que dijo que no, que no, que no, pero al permitir que a ti la insistencia, ella ya aflojó. Ya completa dos años desde que ingresó a la institución y con orgullo representa a la comunidad huayú y para ella el ejército es también una cultura. Y compartir las dos culturas me parece algo muy bonito y que me den la oportunidad ahorita de tener las dos culturas como es en esta manta, para mí lo representa todo. Hoy desde el ejército continúa trabajando por su comunidad y cumple el sueño que tuvo desde niña, seguir los pasos de su hermano, quien también perteneció al ejército nacional.